hola hola mi nombre es elisabeth shadán y soy la anfitriona de este canal también soy la anfitriona de este curso este curso tiene un producto que me encanta es parte de un emprendimiento es un bolso de playa que se puede hacer con máquina casera como verán tiene un tremendo acabado lindo acabado yo ya lo tengo listo para irme a la playa super forrado y si lo quieres hacer tiene varios videos material de apoyo y es en pocos pasos lo genial es que te enseño a hacer el patrón al tú saber cómo hacer el patrón puedes hacerle actualizaciones y ser tú la diseñadora de este producto o el diseñador de este producto así que te espero en esta clase bye